¿Cómo estás? Así es, pues bueno, usted estará recordando que, pues bueno, por medio de esta, ahora sí que por medio de esta pandemia, nosotros pudimos, y nosotros podemos tener entrevistas, ahora sí que por estos medios digitales, y poder tener artistas invitados, y pues bueno, el día de hoy tenemos otro artista invitado. Así es, Pat, estamos muy contentos y le damos la bienvenida con muchísimo gusto a Alexis Siles, que nos acompaña desde hoy a la distancia. Alexis, buenos días. Hola, buenos días, encantadísimo de platicar con ustedes, hasta allá, bello Durango, y pues está, encantado de hablar con ustedes. Alexis, qué gusto tenerte en nuestro programa, y pues bueno, platícanos un poquito, este, sobre cómo estás ahorita viviendo esta experiencia que hay de nuevo, me imagino que esto del encierro te ha llevado a escribir, a cantar, a ahora estar así que, en cuatro paredes, pero ser más artista que nunca, o cómo está esta situación, platícanos. Sí, claro, este, ha sido una situación nueva, una situación dura, yo me encuentro acá, de donde soy, en Veracruz, en Cerrado de Mi Casa, y este, y la verdad ha sido algo, algo nuevo para mí, tratar de, de sacar el mayor potencial a las redes sociales, estar activo, compartir un poco de música, estar todavía con la gente que me apoya, y pues aún, aunque estamos en casa, estamos componiendo, y estamos ya preparando nueva música. Perfecto, eso es lo más importante, Alexis, y bueno, a mí me gustaría que un poquito para arrancar, nos contaras, ¿no? ¿Quién es Alexis como artista? Alexis Silas es un chico de 22 años, que siempre su sueño fue la música, desde muy chico, yo recuerdo que, desde los 6, 7 años, ya, ya tenía mi primera guitarra, ya, ya quería aprender a tocar, y yo recuerdo que toda mi adolescencia fue juntarme con mis amigos a, a componer, a tocar, a hacer como que teníamos una banda, y de un día para otro me di cuenta que esto era lo que yo quería, que quería convertirme en un músico profesional, entonces, este, yo creo que ese es un chico que busca su sueño, y que agradece mucho a la gente que, que lo, que lo apoya. Excelente, qué padre, ahora sí que siguiendo sus sueños, y haciendo lo que su corazón le, le dice. Así es, Alexis, empezaste desde muy chiquito con esta inquietud hacia la música, ¿fue por influencia de alguien, alguien en tu familia se dedica a la música, o fue algo que te surge desde adentro? No, fíjate que, nadie en mi familia se dedica a la música, o sea, sí les gusta, y todo el rollo, o sea, por ejemplo, por parte de mi papá, todos son deportistas, son futbolistas, y por parte de mi mamá, pues no, no hay ningún músico, siempre había gente que sí le gustaba la música, y por ejemplo, mi papá, pues quería aprender guitarra, y él tenía una guitarra que después me la regaló a mí, que, que fue como que, que yo solito empecé a ver que yo tenía el gusto por la música, o sea, yo recuerdo que mi mamá era la que me ponía canciones de, de los noventas, de Estados Unidos, del pop, del, de Luis Miguel, de Cristian Castro, y como que eso fue lo que me ayudó a, a ganarle más gusto, pero yo tal cual fue el que tomé la iniciativa de agarrar mi guitarra y aprender. Excelente. Alexis, ¿cómo defines ahora sí que tu género musical y tu propuesta musical, cómo la puedes explicar para toda la gente? El género en el que estoy es el pop urbano, que es una mezcla que hoy en día está, está teniendo mucho auge, que es, yo lo definiría como una mezcla de baladas, o sea, la letra de una balada, de una balada pop, combinada con los ritmos latinos, urbanos, que a la gente le, que le gusta, más que nada es lo que yo me defino, de eso hablan mis letras, muy, cosas que me pasan a mí, pero con esos ritmos que a la gente le gusta, que además de identificarse, pues le gusta escucharla y bailarla. Oye, Alexis, eres muy joven, realmente muy joven, siempre se cree que los compositores son ya personas muy adultas, que tienen mucha experiencia, un gran camino recorrido, ¿cómo es para ti componer estas canciones, no? Compartir tus historias con otros jóvenes. Sí, claro, ha sido algo, algo súper bueno, porque fue una manera de expresarme para mí, que a lo mejor antes no hacía, que desde muy chico yo empecé a componer como eso, los 16, 17 años, y realmente pues a esa edad no me había pasado nada, no tenía las grandes experiencias, pero yo veía a mi alrededor, veía a mi alrededor gente que pasaba por tal situación, y yo trataba de meterme con él, o meterme en el personaje, de qué sentiría, qué me pasaría. Entonces yo así escribía canciones al principio, ya después, ahorita pues tengo 22, y pues ya puedo decir que algunas cosas no han pasado, que me permitieron pues tener una mayor inspiración para componer. Qué interesante, ¿verdad? Todo este, todo este proceso. Oye, platícanos, este, Alexis, bueno, ahora sí que no es platicarnos, a mí yo sí me gustaría así como que decirle, a ver, échate un palomazo. Ah, dale, ¿qué tal? Pues, bueno, le doy un poquito de mi segundo sencillo, no te vayas. Me parece perfecto, y ahorita platicamos un poquito más. Vale. Créeme que no fue casualidad, que no volvéramos a encontrar, que fue de tanto sin hablar, que no volveríamos a besar. No sé cómo le estoy haciendo para vivir sin ti, pero ahora que te tengo aquí, debes saber que sigues en mí. Y cuando no estás cerca, te miro y mi alma se niega, mi corazón que se aferra a no dejarte ir. Baby, no te vayas de mí, no, no dejo de pensar en ti, no. Pero si tú te piensas ir, comprúmelo que yo te di, lo que yo te di. Baby, no te vayas de mí, no, no dejo de pensar en ti, no. Pero si tú te piensas ir, comprúmelo que yo te di, lo que yo te di. ¡Qué bárbaro! ¡Qué voz! Estás aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Esto es lo más nuevo de Alexis. Usted en casa lo puede escuchar ya en todas las plataformas digitales. Y bueno, Alexis, ahora que estás ya promocionando este nuevo sencillo, ya tienes un largo camino en la música, no, desde muy pequeño. Pero por decirlo de alguna manera, como tu lanzamiento oficial fue el año pasado, ¿no?, donde ya la gente realmente te voltea a ver. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, claro. Tal cual como en la música he estado desde muy chiquito, siempre he estado metido. Pero como Alexis y Silas, como este proyecto, llevamos un año, desde abril del 2019 fue que lanzamos mi primer sencillo Quédate. Y pues ha sido una travesía muy importante para mí, ya que pues mucha gente me empezó a conocer, mucha gente empezó a sentirse identificada con mi música, les empezó a gustar. Y pues eso fue lo que me motivó a seguir haciendo más música, ¿no? Al principio empiezas con incertidumbre de que pues realmente no sabes si a la gente le va a gustar tu música o si al menos alguien la va a escuchar. Pero con el camino me he llevado experiencias muy buenas, muy buenas, que la verdad pues espero seguir cosechando y pues más motivado que nunca. Oye Alexis, con este, ahora sí que con este segundo proyecto, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? ¿El segundo viene más cargado de qué o qué experiencias tienen más en este segundo proyecto? Yo creo que la diferencia entre los dos, al principio me daba mucha risa porque el primero se llama Quédate y el segundo se llama No te vayas. Entonces me decían que no quería que se fuera o que era muy rogón yo. Entonces realmente fue una incidencia que el segundo se llamara No te vayas, no fue tanto que tuviera que ver. Tal vez sea una continuación, pero yo creo que el cambio es en que Quédate es un poco más tranquila, es una balada más que nada y cuando no te vayas, pensé en algo más movido, algo para disfrutarlo entre amigos y yo creo que quedamos muy contentos con el resultado, algo que a la gente le ha gustado. Perfecto, qué interesante. Está padrísimo porque bueno, insisto, eres muy joven Alexis, ¿a dónde te gustaría llegar o qué es lo que te gustaría alcanzar? A lo mejor a corto plazo y luego así como a largo plazo, ¿tu sueño más grande en la música coltería? Yo creo que mi sueño más grande es, llegar a la mayor cantidad de gente con mi música, ser parte de la vida de la gente, porque a veces me mandan mensajes de que me dicen que escucharon mi canción en tal, en una fiesta, en su casa, cuando hacen tareas, cuando están viendo la tele o algo así. Eso creo que es una de mis grandes metas, ser parte de un pedacito de la vida de la gente por medio de mi música y mi meta es poder hacer esto por el resto de mi vida y espero, espero se pueda hacer. Excelente, sin duda alguna, así es. Alexis, recuérdanos rápidamente dónde podemos encontrar tu música y dónde podemos encontrar cuáles son tus redes sociales. Sí, claro, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Siles, en mi página de Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube, donde pueden encontrar los dos videos oficiales de mis dos sencillos y en todas las plataformas digitales donde pueden encontrar Quédate y no te vayas. Perfecto, Alexis, ha sido un gusto platicar contigo, muchísimas gracias, muchas felicidades y te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias y espero muy pronto pase esta situación y estar por allá en Durango muy, muy pronto. Excelente. Por supuesto, y aquí te estaremos esperando. ¿Verdad? Ahí está, recuerda que México está lleno de grandes talentos. Alexis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, señoras, señor, nosotros tenemos más información. Para todos ustedes, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más.